Muchas gracias. Desde luego no hubiera tenido nada que pregonar ni que contar si no fuera por la iniciativa de Ovigen y por la asociación ASAF. Creo que es importante aprovechar las iniciativas que tiene el sector para seguir creciendo, para seguir mejorando, para seguir avanzando. Y efectivamente el sector del ovino en Castilla y León no solo es un sector prioritario, es un sector fundamental, sino que además es un sector muy profesionalizado que viene mejorando sustancialmente en los últimos años, viene innovando, viene mejorando todo lo que es la forma de trabajar, la forma de producir, lo que es la competitividad dentro de la producción láctea, la producción lechera, de la transformación y también de la producción cárnica. Por eso es importante el hecho de que hoy podamos estar aquí, el que hoy se inicie por primera vez, se abra esta feria vinculada al sector ovino, pero sobre todo a uno de los elementos clave para el futuro del sector, que es la innovación. Unir inequívocamente, indisolublemente, incluso en el nombre, el ovino y la innovación es un gran acierto y es lo que va a garantizar el futuro de esta feria, el futuro de esta muestra en el que podemos ver desde la maquinaria para ordeñar, para sembrar, para alimentar, hasta el cuidado de las ovejas. Y acabamos de ver cuatro mastines preciosos. La transformación, empresas vinculadas a alimentación, a piensos, a la cocina, tan importante en este momento. Al final, si no somos capaces de vender el producto y tenerlo transformado, así como demanda el consumidor, para poco vamos a poder producir. Por lo tanto, vemos como en esta feria se recogen absolutamente toda la actividad del ovino en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor, desde la alimentación y la maquinaria hasta la puesta en la mesa del consumidor. Este maravilloso túnel del queso que podemos y seguramente visitaremos a continuación es buena muestra de ello. Pero estamos hablando de una primera y única feria en este sentido a nivel europeo. Y estamos hablando fundamentalmente de una iniciativa que desde la primera edición ya tiene más de 100 expositores. Y esto no era nada fácil. 100 expositores y de 13 países. Eso quiere decir que la iniciativa no solo era adecuada y necesaria, sino que los organizadores han sido capaces de generar atracción para que vengan de otros países a ver lo que se hace en Castilla y León. Y con ello, además, ayudar a los productores a que se conozca lo que hacemos en Castilla y León y las posibilidades que tenemos desde Zamora, desde Castilla y León, de salir al exterior. Y es que en Castilla y León, de ahí es nada, hacemos tres de cada cuatro quesos de oveja que se venden en España. Por lo tanto, tenemos una industria que será muy importante y que tenemos que apoyar. Desde la formación, y acabamos de dar el marchamo de salida a esta Escuela Nacional de Industrias Lácteas, en Zamora. Desde la innovación y de la investigación, qué importante trabajar en innovación e investigación. En este momento, desde la consejería, desde Itacil, tenemos en marcha 27 proyectos de innovación y tecnológicos en marcha. Lógicamente, para esto, hemos tenido que poner toda la carne en el asador. Estamos hablando de tres millones de euros desde que empezó la legislatura, vinculados a la innovación en el sector lácteo, en alimentación, en presentación de productos, en nuevas transformaciones, en nuevas formas y, sobre todo, también en genética. Ahora veíamos la exposición de fotografías de todas las razas de ovino que hay en España y me decían que en otras áreas estamos importando genética. Sin embargo, en ASAF, en ovino, estamos exportando genética incluso a los países productores. Y eso no solo es beneficio para Castilla y León, para la economía de nuestro medio rural, sino y, fundamentalmente, es beneficio para nuestros ganaderos, que en este momento, lógicamente, y todos lo sabemos, no están pasando por el mejor momento. Les tenemos que ayudar y una de las formas de ayudarles es precisamente esta, ayudando a que cada oveja produzca más. Y estamos viendo cómo, con estas mejoras genéticas, de 2015 hasta aquí, la producción por explotación y por oveja, por cabeza, ha incrementado más de un 14%. Por lo tanto, estamos ante una clave para el futuro de la economía, innovando, investigando y apoyando al sector, tanto en su rejuvenecimiento. Son 250 jóvenes los que se han incorporado al sector del ovino en estos años, apoyando en todo lo que sea las posibilidades de reducir los costes de producción, de conocer y tener más información sobre cada explotación. De hecho, en esta feria se va a presentar, precisamente, un instrumento con una aplicación en el móvil que permite conocer la eficiencia energética y reducirla con determinadas medidas que se pueden implementar. Y es mucho dinero el que se puede reducir si somos capaces de ajustar el coste energético en nuestras explotaciones. Por lo tanto, apoyo incondicional desde la Junta de Castilla y León en todo lo que se demande desde el sector, sobre todo cuando se demandan cosas que realmente ponen en valor y ayudan a mejorar la competitividad y la economía de nuestro medio rural. Enhorabuena a todos los que habéis organizado esta feria. Enhorabuena a Zamora, porque estoy segura de que desde este momento y a futuro vamos a asentar una feria muy importante a nivel europeo. Vamos a conseguir captar no solo a los 13 países que ya han venido en esta ocasión, sino ser un referente para todos los países de la Unión Europea y fuera de ella y, sobre todo, aprovechar el conocimiento que se va a desarrollar en estos días en Zamora para aplicarlo a las explotaciones de Castilla y León. Y ese es el compromiso de la Junta de Castilla y León. Ese es el compromiso que yo misma asumo en este momento, que es recoger todo aquello que realmente pueda mejorar las explotaciones y se vea en las diferentes conferencias que se van a desarrollar en esta feria para difundirlo en el sector y poder aplicarlo y mejorar, al final, los beneficios que tienen nuestros ganaderos y la calidad de los productos que vende nuestra industria agroalimentaria. Enhorabuena, muchísimas gracias. Seguid impulsando desde Zamora 10, desde Obigen, desde la Asociación ASAP y con todas las instituciones y administraciones, desde las organizaciones profesionales agrarias, UPA y COAG, a través de la alianza que hoy nos acompañan, las cooperativas también tan importantes en la provincia de Zamora que están también con nosotros, y todos los ganaderos, todos los empresarios del sector agroalimentario que, sin duda, desde hoy tienen un referente en esta feria. Inauguramos la feria. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.